Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás 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 Me dieron demasiado, como un regalo que no merecí Como si jamás, te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya, por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más ¿Por qué he ofendado tantas cosas valuables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza? En alguien que no puedes ver Júzgame tú El viento me enseñó que aún en medio de la traición La depresión no era la única opción Me enseñó que no estoy sola El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin Que viene un día mejor y yo no estoy sola El viento me enseñó que con la confianza y la perseverancia Los sueños no pueden ser verdad Oh, y que no estoy sola Dios es tan real como el viento A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé El que no tiene poder Él Él nunca te dejara Confía con tu corazón Que no estás solo Que no estás solo Confía con tu corazón Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? Un niño Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie Quiero que seas feliz Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro ¡Suscríbete! 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 Cuando sientas desmachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creer, 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 oh creer Creer, 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 oh creer Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Yo creeré Creer, 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 oh creeré Creer, creer, creeré Oh creer, creer, creeré Oh creer, creer, creeré Oh, oh, oh Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que vendrán El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Cablemás 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 Yo creeré, yo creeré, yo creeré Que al final comenzará bien, yo lo sé, yo lo sé Yo creeré sin mi futuro Porque Dios es en el que me da la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Sé que Dios fue tan salida Sé que llegará Yo creeré, yo creeré, yo creeré Creeré, yo creeré Yo creeré Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás Tú me defenderás Tú me defenderás Y yo a ti Y yo a ti Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tememos Porque no hay tormenta Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Ni la pobreza Ni la riqueza Ni la enfermedad Ni la adversidad Por el resto de mi vida Viviré junto a ti Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Si, seré aquel mensaje De mente Pa' mil Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente De mente Por querer vivir contrario a la corriente Escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que ve Él va a pagar Demente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta En el perdón a toda cuesta A cambio de tener que a mi fe Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver? Júzgame tú Júzgame tú Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el reino que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría defiende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarle Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría defiende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría La alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso Eso que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como un regalo Como un regalo Como un regalo Como un regalo Que no merecí Ojalá pudiese pedirte que ya Que no merecí Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú El viento me enseñó que aún en medio de la traición La depresión no era la única opción Me enseñó que no estoy sola El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin Que viene un día mejor y yo no estoy sola El viento me enseñó que con la confianza y la perseverancia Los sueños pueden venir a ver Oh, and that I'm not alone Dios es tan real como el viento A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Él tiene el poder Él tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Porque he peleado Mis mejores batallas En mi habitación ¿Por qué he ofrendado? ¿Por qué he ofrendado Tantas cosas maluables Sin esperar nada? Porque he decidido Ponerme confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú El viento me enseñó Que aún en medio de la traición La depresión no era la única opción Me enseñó Que no estoy sola El viento me enseñó Que la enfermedad no es el fin Que viene un día mejor Y yo no estoy sola El viento me enseñó Que con la confianza Y la perseverancia Los sueños pueden ser verdad Oh, y que no estoy solo Dios es tan real como el viento A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces Por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices Que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha abandonado Me ha abandonado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Y cada rechazo fue alimentando Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha abandonado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Él nunca te dejará Confía con tu corazón Confía con tu corazón Confía con tu corazón